Dorados derrotó tres goles por uno a Lebrijes de Oaxaca en el partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga BMA Expansión MX. Al minuto 19, Daniel López aprovechó la oportunidad. El delantero le dio la ventaja a los sinaloenses. Al minuto 47, Iván Tona ingresó para darle otra cara a Dorados. El mediocampista hizo una gran asistencia a José Zúñiga, quien alcanzó a rematar dentro del área para vencer una vez más a Alonso. Al minuto 68, el silbante decidió marcar una pena máxima a favor de los Lebrijes, y José Salas fue el encargado de cobrarlo y anotarlo. Para así, acortar distancias en la pizarra. Al 92, Neyce Reasco puso la cereza en el pastel. El ecuatoriano usó la velocidad para llegar hasta el área y llevarse al cansevero. Su jugada la firmó con el tercer tanto de Dorados. A Lebrijes tiene una salida complicada. Su próximo compromiso es contra Tepatitlán FC. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.